Pues vamos a comenzar, si os parece. Bienvenidos a todos de nuevo. Comienza la segunda parte de la jornada de DirtuData. La verdad es que estamos todos muy contentos de cómo está yendo la mañana. Espero que lo estéis disfrutando, que estéis aprendiendo y que estéis obteniendo grandes ideas de todo lo que se está hablando aquí. Hemos hablado de grandes empresas como Huawei. Hemos hablado de cómo prepara un corporativo como BBVA su estrategia de datos y cómo intenta acercarse a la gente y mejorar las decisiones del día a día. También supongo que habréis podido caminar un poco por la exhibición de datos que tenemos aquí, intentando pensar también en las pequeñas empresas y en cómo solucionar la vida de las personas. Y con todo eso estamos hablando de proyectos que existen, de negocios que existen. Pero hemos pensado que hay una dimensión que es crítica y que es muy importante para considerar en el éxito de un nuevo proyecto, que es cuál es el equipo que interviene o el factor humano, cuál es la combinación ideal, si es que la hay, o cuál es la receta mágica para montar un negocio que tenga éxito. Así que aquí tenemos a cuatro grandes expertos. Primero, bueno, moderando la mesa, José Antonio Gallego, que seguramente lo conoceréis aquí, mentor y amigo, que va a llevar la mesa y logrará sacar lo mejor de nuestros asistentes de la mesa redonda. Entonces tenemos aquí a Carlos Kuskowski, que es, bueno, no lo he dicho bien, ¿a qué no? Global Head de Open Platform en BBVA. Vale, aquí aprovechar también para hacer preguntas, ¿no? Que estos foros son muy buenos para hablar con ellos. Tenemos a Daniel González, de Analysis and Research Director de Redbility. Él va a dar una visión, va a dar la dimensión de la usabilidad que hay en los negocios. Si recordáis, en la mañana pensamos hablar de la tecnología, de la visión del negocio y de la usabilidad. Pues aquí tenemos esa visión. Y también tenemos a José Antonio Galle, que es Head... No, José Luis Noriega. Perdón. José Luis Noriega, perdonad, que es también Director Comercial en VIVA y que también es una empresa del grupo y que también nos dará una visión muy interesante del negocio. Dejo ahora esta mesa en manos de José Antonio. Y nada, pues adelante. A disfrutar. Vamos ahí, pues lo voy pasando. Oye, pues un verdadero placer. Muchísimas gracias por venir y más esta hora tan intempestiva. Yo creo que la oportunidad que tenemos de tener a tres profesionales expertos en un área tan nueva como es el Big Data, el tema del análisis de datos, yo creo que nos puede dar muchas pistas para todos aquellos que os interesa este sector, para todos aquellos que de alguna manera queréis trabajar dentro del área de los datos, del análisis de datos de Big Data y nos van a dar una visión de primera mano, de primera filia, de trincheras realmente por el trabajo que hacemos día a día sobre cómo es este mundo. Pues para hacer una presentación un poco más profunda de lo que hacéis, háblanos un poco de VIVA, empresa de la que eres director comercial, y qué proyecto destacarías relacionado con el Big Data, relacionado con análisis de datos que nos puedas contar, lógicamente, de los que estáis llevando ahora mismo. Gracias. Bueno, buenas tardes. VIVA es una compañía del grupo BVA, está participada al 100% y nuestra competencia es básicamente tecnológica. O sea, todo lo que hacemos tiene que ver con tecnología. Cuando trabajamos con datos tenemos la competencia tecnológica, es decir, sabemos trabajar con las tecnologías, con el software, con la nube, que trabajamos mucho en la nube, para trabajar con estos datos, pero no tenemos la competencia última de la parte de Data Science, que dentro de la casa, obviamente, como habéis visto anteriormente a Marcelo, la tiene la gente de VIVA Data Analytics. Entonces, en VIVA trabajamos mucho un poco en lo que está por debajo de la superficie hasta conseguir generar unos datos que sean aprovechables para que los data scientists los trabajen con ellos. Entonces, lo que estamos viendo en el mercado, porque no solo trabajamos en el banco, trabajamos fuera, tiene que ver sobre todo con el mundo B2C ahora mismo. Estamos viendo proyectos que tienen que ver con utilities, con analítica de smart meters, que es un caso muy típico de trabajar con muchísimo volumen de información que requiere mucho tratamiento previo y estamos trabajando mucho también con retailers. En todo lo que tenga que ver, de hecho, un retailer en un momento dado se parece mucho a un banco, a banca retail, porque al final tienes transacciones y, por ejemplo, todo lo que ha explicado Marcelo esta mañana de las transacciones en medios de pago, en VVA, pues eso ha aplicado a una cadena de distribución, por ejemplo, una empresa retailer en una cadena de distribución, pues la casuística es muy parecida. Tiene pagos, tiene tarjetas de fidelización y les interesa mucho, a partir del conocimiento del cliente, obtener valor. Entonces, esos son un poco los escenarios de datos en los que estamos trabajando ahora mismo. Muy bien. Ahora avanzamos un poquito más. Daniel, viniendo de una empresa dedicada al diseño, a la usabilidad, ¿cómo os habéis adaptado a este nuevo panorama? ¿Os habrán demandado muchos clientes? ¿Y qué proyecto de los que nos puedas contar estáis más entusiasmados o estáis más satisfechos? Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, Ability yo creo que es un caso un poco particular en lo que yo estoy viendo, que es el discurso y las conversaciones que se están desarrollando hoy aquí, porque es cierto que nosotros somos una empresa que principalmente lo que desarrolla es estrategia de negocio digital y su desarrollo principalmente en desarrollos tecnológicos web, app, ¿no? Entonces, somos básicamente grandes consumidores de este tipo de datos, pero es cierto que generalmente no tenemos la capacidad de desarrollarlos internamente y no tenemos generalmente los perfiles de explotación y de captación tecnológica, eso generalmente hay empresas especializadas en ello. Nosotros nos hemos adaptado muy bien a un escenario como este, porque somos una empresa que todos los desarrollos tecnológicos y de negocio online que desarrollan se basan siempre en datos, ¿vale? En datos de diferente naturaleza. Hasta ahora lo más habitual es que hayamos estado trabajando con dato cuantitativo y cualitativo procedente tradicionalmente de las investigaciones de mercado, que es de una naturaleza un poco diferente que el Big Data, pero en todo caso siempre demandando datos, ¿no? Y en el momento en que empiezan a surgir las posibilidades de integrarlo, lo hacemos de manera bastante natural. ¿Dónde nos estamos encontrando ahora mismo que esto tiene una mayor proyección? En todo aquello que tiene que ver con el turismo online, ¿vale? Por varios motivos. Primero porque tradicionalmente son los negocios que desde un punto de vista online tienen un mayor desarrollo en este país, en internet, y además tienen, por lo tanto, un mayor volumen de inversión y por lo tanto permiten desarrollar proyectos de este estilo. Y por otra parte porque es un sector en el que hay unos procesos de atención al cliente offline desde hace muchos años y bastante sistematizados, que son una de las fuentes que nos estamos encontrando más sistematizadas ahora mismo como para poder confluir en procesos de agregación de datos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando en mayor medida. Básicamente en unos cuantos proyectos con líneas de autobuses, con líneas de cruceros, con hoteles, es donde más estamos encontrando que existe la posibilidad, está en el mercado más avanzado y más partidos se le pueden sacar los datos. Carlos, como persona de la casa eres responsable de tecnología de Open Platform, has trabajado o has liderado muchos proyectos que en su momento fueron disruptivos dentro de la casa. Hemos conocido parte de la visión que hay en BBVA por las charlas de Marcelo y Elena. ¿Qué proyectos de los proyectos que lideras relacionados con datos crees que son los más interesantes o los que más futuro tienen dentro de la industria? Pues ahora estamos mirando desde la parte de Open Platform, donde intentamos exponer el banco a través de APIs al mundo para buscar unos canales de distribución o nuevos negocios. Trabajamos mucho con el equipo de BB Data Analytics y estamos descubriendo cómo la explotación de datos de transacciones que os habréis visto antes con Marcelo tiene muchísimas fuentes diferentes, tanto de información o de negocio, y cómo explotar eso. Estamos ayudando en negocios más tradicionales cómo mejorar el scoring de las personas para concederles mejores características de crédito, también trabajando con ellos, que hacen todo el trabajo duro de Data Scientist y en muchos casos VIVA hace el trabajo tecnológico. Y estamos viendo también cómo el banco a través de análisis de datos se puede posicionar en nuevos segmentos como ser proveedores de confianza, tener mejor servicio a sus clientes, dándoles, como decía, en el caso de scoring de riesgos, dándoles la mejor oportunidad o valor a sus clientes según la información que tiene que genera ese cliente, no solo financiera. Son proyectos muy llamativos porque se mezcla información financiera con no financiera, donde estamos viendo qué sale. Luego, desde el punto de vista más tradicional, estamos detectando que cuando abrimos APIs a terceros partner, que estamos trabajando hace tiempo, la información que recibimos de las llamadas que nos hacen, no solo desde un punto de vista analítico, como se hacía antes a nivel técnico, sino desde un punto de vista de análisis de Big Data, nos da muchísima información de qué otros servicios que hay en nuestros clientes, más allá de usar nuestras aplicaciones móviles o aplicaciones web, y en qué horas los quieren y desde qué otras aplicaciones los consumen. Entonces, estamos también tratando esa información desde un punto de vista analítica Big Data para ver cómo mejorar nuestra atención al cliente. Muchas gracias. Para empezar el debate de equipos y Big Data, bueno, hay un perfil que está en boca de todos, que ya lo conocemos en Data Scientist, que ha salido muchas veces, la profesión más sexy del siglo XXI. Leí hace poco un artículo del Harvard Business Review que era muy interesante y cómo da todavía una vuelta de tuerca más a cómo funcionan los equipos de Big Data. Lo voy a resumir muy brevemente, que decía, los cinco roles que debéis tener en tu tipo de Big Data, y vosotros me decís si se aproxima a lo que vosotros tenéis o todavía estamos en otro estado. Decía que uno de los roles fundamentales es el del higienista de datos, que es la persona que de toda la inmensidad de datos que reciben es capaz de separar el ruido a que todos esos datos no relevantes de los interesantes. El segundo rol que daba es el explorador de datos, es decir, esa montaña de datos, una vez limpios, tiene que ser capaz de seleccionar los que nos sirven para nuestro proyecto. Bueno, un perfil este ya un poco más convencional, el Business Solution Architect, que es coger todos aquellos datos que son útiles, es ser capaz de estructurarlos para que puedan ser analizados. El cuarto, como decimos, el Data Scientist, que es un poco la estrella, el que recoge todos estos datos, los organiza y crea modelos de predicción sobre los mismos. Y luego, también un perfil un poco más convencional, que es el Campaign Spark, es decir, con esos datos de patrón de conocimiento, de tarjetas de crédito, de turismo, de cualquier otro tema, que sea capaz de hacer acciones de marketing ejecutables. Mi experiencia, vosotros estáis más en primera línea, es que esta manera de percibir las cosas todavía está un poco a años luz de cómo podemos organizar las cosas hoy en día, que todavía hay un proceso de reciclación que es grande, de profesionales que vienen de otras áreas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Habéis tenido dificultades a hablar de montar vuestros equipos? ¿Habéis montado perfiles apropiados? ¿Les habéis tenido que enseñar? En el último año, la verdad es que la cantidad de oferta que hay de perfiles de gente que ha hecho un curso o que se especializa en data scientists o en solution architect alrededor de Big Data, pues ya hay mucha más oferta. Hace dos años era imposible o era muy difícil encontrar a gente que supiera porque la gente que sabía, las grandes empresas tecnológicas se las llevaban, se las rifaban. Yo destacaría sobre la lista que has marcado, que nosotros estamos empezando a diferenciar proyectos de Big Data que tú haces utilizando información que ya tienes, el ejemplo que ya hemos puesto de transacciones, un conjunto de datos que en este caso el VVV ya tenía, y hemos empezado a explotar y a explorar qué nuevas fuentes de ingresos o de qué nuevas formas lo podemos utilizar. Pero ahí nos hemos encontrado con unos datos ya generados. Se diferenciaría entre proyectos que te encuentras antiguos o anteriores donde ya se generan datos, donde tienes que limpiarlos, tienes que explorarlos, a proyectos donde tú ya buscas captar datos, como el ejemplo de SmartMeter, y si lo haces bien desde el principio, ya estás enfocando todo tu proyecto en que es un proyecto orientado a Big Data o un Data Drive en Project, con lo cual la parte de limpieza de datos, en muchos casos te la quitarías, digo por poner un ejemplo, porque ya no hace falta, porque cuando estás captando los datos ya estás captándolos de una forma estructurada y buscando un objetivo, como dos grandes líneas. Entonces, según esos dos tipos de proyectos vas a necesitar unos perfiles o a otros. En el caso del segundo, cuando empiezas un Data Drive en Project, ya vas mucho más orientado en qué datos quieres, cómo los vas a estructurar, incluso te puedes haber planteado que necesitas o no un científico de datos o puedes utilizar un modelo as a service que ya empieza a haber bastantes soluciones en el mercado, desde Big Data as a service, Machine Learning as a service, con lo cual te puedes quitar perfiles de esa lista. Yo lo que he hecho en falta, generalmente por la posición desde la que nosotros nos acercamos a los datos, son perfiles más bien estratégicos. Nos encontramos cada vez más, como tú dices, con una capacidad técnica y un conocimiento técnico muy avanzado como para poder realizar un procesado de datos y una cargación, una limpieza, una pertinencia muy amplia, pero nos estamos encontrando con que los indicadores, el Smart Data que tenemos tiene todavía un nivel de abstracción muy bajo, es decir, son datos muy cercanos a lo tecnológico todavía, lo que nosotros no estamos encontrando. Entonces, necesitamos cada vez más perfiles estratégicos que sean capaces de convertir esa información en algo mucho más asequible para los procesos de toma de decisión estratégica. También te acuerdo contigo, a lo mejor, con lo que estás comentando, me recuerda a un perfil que a lo mejor me faltaría ahí, que sería el visualizador de datos, o sea, el visualizador, perdón, de datos. Con todos los modelos, con la capa de limpieza, lo que se consigue básicamente es pasar de datos a información. Necesitas a alguien que sepa poner esa información, ya sea en un informe, en una aplicación móvil, en tiempo real o no, según la necesidad, para que según el que lo vaya a consumir, que puede ser una persona avanzada o no, le sea una información útil para tomar decisiones. Al final es lo que muchas veces se quiere. Claro, a nosotros nos ocurre en esta... Nosotros somos consumidores de muchos tipos de informaciones. Big Data es uno de ellos, pero por ejemplo somos consumidores de información del mundo del neuromarketing. La experiencia de uso tiene una componente emocional que abre la puerta a todo ese tipo de datos. Y le pasa un poco algo parecido. Está en un proceso tan embrionario aún, que los datos están tan casi en bruto, que es muy difícil pasar de un dato a una explicación para tomar una decisión. Es decir, este indicador, el indicador de activación emocional. Bueno, ¿y esto qué? No lo sé, pero me lo han dado. Es como yo, pero yo, ¿esto es mejor? ¿Es bueno? ¿Es positivo? Es un poco parecido, nos ocurre un poco eso. Necesitamos un nivel, yo creo que es algo de madurez del sector, necesitamos que existan construcciones de indicadores más abstractas que permitan una toma de decisión por gente que no está ni va a estar nunca con el conocimiento tecnológico o para saber exactamente lo que está haciendo con los datos de día de hoy. Sí, simplemente una puntualización justo. Aprovechar la oportunidad de que tenemos estos tres grandes profesionales con experiencia para que podáis aprovechar y que sea una mesa abierta, que le podamos formular cualquier tipo de preguntas. Y tenías una pregunta, ¿verdad? Acercamos para que nos salgan. Sí, creo que no están, quizá hay términos que, pues, aunque esta mañana nos decían que el Big Data lleva nueve años, bueno, llevar a nueve años en alguien me ha avanzado, pero en el común de los mortales pues lleva mucho menos, ¿no? Entonces, yo creía que ese perfil que tú echas de menos, precisamente, es lo que hace el data scientist, el científico de datos. Porque es que realmente todo lo demás ya se lo han dado. O quizá, no sé si no necesariamente, pero que es una componente que debiera de tener, porque todo lo que es cribar, analizar, no sé qué, pero los datos en abstracto, como bien habéis dicho, no valen para mucho. Tienen que ser... Un momento y todo el micrófono, si mi compañera... Maritere, por favor, si eres tan amable, como solo tenemos un micrófono para que se oiga, muchísimas gracias. Y José Luis. Iba a hacer un comentario que aplica lo que ha dicho y a lo que acaban de comentar antes, Carlos y Daniel. Nosotros, yo como director comercial, he intentado posicionar el concepto de Big Data o vender Big Data a compañías en España desde hace un año y pico, realmente. Tenéis sitio por aquí, si queréis pasar. Quizá la gran diferencia con lo que antes las empresas tenían en su competencia para trabajar con datos, que eran los sistemas de Business Intelligence, eran puramente top-down. Llegaba alguien de negocio y decía, quiero un informe financiero de esto. Entonces, alguien se lo cocinaba. Y eso siempre ha funcionado así. Marketing quiere un informe de ventas segmentado por edad. Y alguien de tecnología lo tiene que precocinar y alguien lo tiene que pintar. El concepto de Big Data, en teoría, debería ser más bottom-up. Debería de existir una plataforma muy abierta para que alguien se hiciera las preguntas adecuadas. Entonces, el problema también es un poco de estrategia, como dice usted y como también ha dicho Daniel. Un Data Scientist hace un poco de nexo con negocio porque tiene que conocer negocio y tiene que... De hecho, tiene que conocer tantísimas cosas. Pero tiene que conocer negocio, tiene que conocer la parte estadística, tiene que saber de programación, en teoría, para ser un verdadero Data Scientist, pero alguien le tiene que proporcionar la pregunta. Entonces, yo en mi experiencia de estar trabajando con áreas técnicas de compañías en España y de gran tamaño, incluso IBEX, muchas veces a nivel de dirección general les han pedido hacer Big Data. Este año tenemos que empezar con Big Data y no tienen caso de uso. No existe el caso de uso. Sí que detecto en los últimos seis meses que esto va avanzando un poco más y que ya nos vienen con casos de usos o cuando vamos a contarles nuestra tecnología para trabajar con Big Data, ellos ya tienen un caso o varios. Pero es verdad que tiene que haber un punto estratégico de que alguien sepa o intuya, porque eso también es muy importante y Carlos ahí yo creo que puede aportar bastante porque en la casa él hizo emerger un proyecto de Big Data donde el caso de uso inicialmente era un poco difuso. Había una intuición de que los datos de transacciones bancarias tenían muchísimo valor, pero ni siquiera sabían exactamente dónde estaba el valor de esos datos tan concreto como luego ha cristalizado en los proyectos que se han hecho internamente. Entonces, la parte estratégica, la parte de tener la intuición de que hay un valor en los datos, saber transmitirlo hacia abajo para que alguien te los cocine de una forma que tú te puedas hacer las preguntas adecuadas, es difícil de hacer y no es una cosa que necesariamente haga un Data Scientist. Yo creo que lo hacen perfiles más de negocio que tienen que tener cierta sensibilidad con los datos y la información. Sí, por favor, Guadalupe, le puedes acercar. Gracias. Si no funciona el micrófono, esto da... No, no, funciona para el streaming. Nosotros nos oímos, pero la gente que lo está viendo a veces nos reclama que... En cuanto a la parte de definición, digamos, si las organizaciones, digamos, están pensando, digamos, oye, me tengo que meter en el mundo de Big Data porque si no voy a perderme algo y, digamos, que tiene esa presión, ¿no debería ser también, digamos, el mundo tecnológico el que le explicara al negocio qué es capaz de aportarle para que, digamos, esas dos fuerzas, digamos, o esas dos iniciativas se cruzaran? Pues nos hemos encontrado en ocasiones que efectivamente te demandan, oye, hazme algo de Big Data. Y yo, bueno, efectivamente, pero ¿para qué? Y yo, hombre, si tú me lo cuentas, a lo mejor me genera una idea de negocio que a lo mejor, pues, efectivamente, me va a ayudar, digamos, a poder decirte qué es lo que necesito, ¿no? Entonces nos hemos encontrado esa parte de... Sí, pero si me hubieras explicado desde el mundo tecnológico, pues a lo mejor a la gente de negocios le surgen, digamos, ese tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que aquí pasa como cuando en muchas otras ocasiones una tecnología emergente o una nueva, un concepto emergente, como pasa a veces con Cloud, también, que va muy asociada a Big Data, hay muchas veces que grandes empresas o medianas empresas quieren hacer algo con Big Data por poder decir a su director o al jefe o decir en su cuenta de resultados o algo que estén en proyectos de Big Data para posicionarse. En muchos casos esos proyectos de Big Data se podrían hacer con un Excel. He escuchado definiciones de que es un proyecto de Big Data, cualquier cosa que un Excel no aguante. O sea, que es un poco bruto esa definición, pero que pensemos que hay para calcular que Big Data, si yo necesito un informe para dentro de 15 días, yo no tengo por qué hacer un proyecto de Big Data, lo puedo hacer con una hoja programada de Excel y lo que tengo que aplicar es el modelo adecuado, pero modelos adecuados había en MapLab, en SAS, hace muchos años, ¿no? Que yo creo que tenemos que saber diferenciar. Y contestando también a tu duda, en teoría el Data Scientist para mí, que es que también es una profesión como arquitecto de tecnología, que es muy ambigua, puede ser de muchas cosas, depende del Data Scientist en concreto, pero hay una parte que es la estrategia de para qué valor quiero conseguir de negocio, qué problema quiero solucionar y por eso pongo a trabajar o contrato un Data Scientist o monto un equipo y luego la parte que antes yo comentaba que es un Data Scientist muy pocas veces se preocupa de sacar de los datos información, pero no se suele preocupar de que esa información sea comprensible o se entienda, ya sea por visualización o como sea, para las personas que tienen que entender esa información. Es que como todo nuevo pues hoy hay empresas como LinkedIn que ya llevan mucho tiempo con esto, que ya han hecho separaciones entre Data Scientist y equipos técnicos, pero bueno, que es ambigua. No sé si queréis comentar algo. hay otra pregunta y otra vez. Yo soy desarrollador de bases de datos, tengo una experiencia de 10 años y cuando decís Big Data os referís a un tipo de Data Warehouse, es decir, almacenamiento de datos inmensos de una compañía y que para tratarlos realizáis un tratamiento masivo de esos datos como podría ser el Business Intelligence o otro tipo de estudios que hay para la compañía. Cuando me has dicho lo de la ingeniería de datos, los tipos de perfiles, es que creo que en España todavía no se está definiendo bien ese tipo de perfiles y creo que funcionalmente hay demasiados funcionalmente y tecnológicamente hay demasiados rangos profesionales y poca comunicación o mala comunicación entre ellos. Gracias. Solo un matiz, Big Data, toda la explosión de Big Data a nivel tecnológico en los últimos años está muy muy asociada al nacimiento de Hadoop y Hadoop no es el framework de MapReduce y Hadoop entonces no es solo base de datos y nosotros cuando nosotros ponemos una oferta de empleo donde buscamos un ingeniero Big Data o sea, contamos con que sepa Pig, que sepa Hive y que sepa trabajar con un clúster de Hadoop de alguna forma aunque sea en la nube pero que sepa la forma de procesar. Entonces, no es todo base de datos de hecho sí que podemos hablar de que Big Data lleva 10 años si contamos con que Teradata que es un procesador masivo paralelo en una appliance funciona muy bien desde hace muchos años BVA es cliente de Teradata es público entonces lo que es un poco diferencial o lo que ha sido Big Data diferencial es todo lo que ha surgido con la computación distribuida en hardware commodity y subido a la nube y la posibilidad de hacerlo como servicio como han hecho todos los proveedores de nube que tienen su Hadoop como servicio porque ha abaratado muchísimo los costes lo que es levantar un clúster nosotros tenemos proyectos donde levantamos clúster de decenas de máquinas durante una hora hacemos un procesamiento en paralelo y ese proceso ha costado muy poco dinero porque se ha pagado por el uso de las máquinas en la nube y luego se ha pagado entonces hay unas competencias ahí que escapan a lo que era las bases de datos tradicionales hay un paso ahí sobre todo con la aparición de Hadoop que yo creo que hay una distinción bastante clara Yo quería perdona un segundito quería simplemente hacer una pregunta que va muy relacionada con este tema y es como otros perfiles más convencionales pueden tener cabida dentro de este espacio de Big Data que son nuevas tecnologías ahora de seguida sí nuevas tecnologías pero por ejemplo profesionales como yo ya de una edad ya en la parte final de su carrera con poco margen de aprender ya todas estas cosas tan complejas ¿qué perfiles no necesariamente técnicos creéis que pueden tener espacio y se pueden reciclar en vuestro equipo? Yo creo que eso es una de las cosas que yo os iba a comentar ahora a mí mi presencia aquí no tiene tanto que ver con el core de lo que estáis hablando de la inmensa mayoría de vosotros sino porque a mí realmente cómo se construye el Big Data me parece interesante pero en el fondo a mí me da un poco igual quiero decir a mí no forma parte de mi competencia profesional ni además entiendo en absoluto de hecho yo soy politólogo es decir estoy muy lejos de todo esto a mí me interesa qué es lo que se puede hacer con el Big Data ¿qué se puede hacer? se puede hacer se pueden tener datos para la toma de decisiones que es un poco lo que decía antes se pueden hacer infinita muchísimas más cosas por ejemplo se pueden en el caso de la competencia más cercana que nosotros tenemos que es el desarrollo de por simplificar sitios web tú puedes hacer que tu sitio web se construya al vuelo partiendo de información proveniente de Big Data es decir identificar a quién está entrando cruzar un montón de variables y bien porque lo conoces bien porque identificas un patrón de navegación en las primeras interacciones le sirves un sitio web de una manera determinada eso para mí es lo más relevante entonces yo he hecho en falta un montón de perfiles que están fuera de ese núcleo que yo decía antes más tecnológicos que son los que tienen que ver con lo que decía antes de la toma estratégica de decisiones sino gente que con esos datos se empiezan a conectar sus ámbitos profesionales con esas capacidades que tiene Big Data que yo creo que es donde realmente cuando se expanda va a ser la explosión profesional porque se va a distribuir como un virus por un montón de sitios entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que es la segunda oleada de profesionales relacionados con el Big Data gente que tenga la sensibilidad que decíamos antes como para entender mínimamente las posibilidades que da y lo apliquen a sus desarrollos gente de UX gente de definición estratégica de negocio online y no de cualquier otro estilo le hacen falta conocimiento de Big Data que a día de hoy no existe en absoluto o es minoritario Me quedo más tranquilo de que me puse a la espera un momentito por favor Ylenia acércale Yo justamente quería decir exactamente lo mismo yo creo que en el Big Data todavía hay unos perfiles demasiado tecnológicos y entonces que hacen falta que se metan profesiones que sea como mucho más transversal que de repente pues un politólogo un sociólogo un filósofo un periodista y entonces yo creo que los discursos serían muchísimo más entendibles se pudiera hablar entre ellos que los tecnólogos hablen con los otros profesionales para que este lenguaje se pueda traducir al lenguaje de la calle porque hasta que tú no lo hagas un lenguaje accesible que lo entienda yo qué sé pues lo entienda mi madre mi hijo mi tía y tenga un titular en un periódico que se entienda pues no va a ser digerible por el gran público y como decía antes la compañera llevará 10 años pero vamos no se ha enterado nadie entonces ahora se empieza a hablar del Big Data pero como una especie o sea de para qué me sirve para qué me sirve a mí el Big Data entonces es como efectivamente tienes que entender primero qué es lo que te puede ofrecer el Big Data y esa traducción al lenguaje normal al lenguaje de la calle lo hacen profesionales que no tienen que ver con que tienen que ver con la tecnología pero que están ayudando otros profesionales que ayudan a traducir eso a las necesidades de la calle que están en otros contextos entiendo lo que dices que tiene que llegar a la calle que es algo con mucha notoriedad que ha cogido demasiado ruido y que muchas veces es una palabra ya como hueca por así decirlo porque aglutina tantas cosas pero en mi opinión que como tú decías que lleva un politólogo que lleva un sociólogo o te dan un cuadro de mandos o una herramienta para aislarte de la complejidad técnica no solo técnica porque aquí hay muchas matemáticas yo soy informático no soy matemático y me ha costado ponerme al día en estadística en temas avanzados yo si no conozco algo de estadística en la vida voy a poder saber porque para mí la estadística no es lógica no da resultados que tu cabeza lógica análisis lógico te diga si no lo vas a entender o sea o tienes una herramienta que te dice bien o mal o como tú comentabas una herramienta que haya hecho un equipo técnico con mezcla disciplinar de perfiles para componer tu página web según el patrón que entres o tú como manager de esa web no puedes tomar decisiones estás configurando una herramienta que te está aislando de la complejidad pero aprendes algo o confías en alguna herramienta que te aísle de esa complejidad y te esté dando indicadores de bien o mal construye un patrón o atiende a mis clientes mayores de 20 años que se comportan así porque si no entiendes un poco más profundo es muy complicado tomar decisiones o construir modelos que por ejemplo ese es el mapa interactivo este del BBVA con los gastos y cómo se mueven las personas y bueno pues yo creo que es una cosa que aporta muchísima información muy relevante para los comercios para el turismo y luego además es muy visual y todo el mundo lo entiende entonces ese tipo de preguntas habría que hacerse a lo mejor en el resto de los sectores pues por ejemplo Big Data para el agua por ejemplo entonces ¿qué puede aportar el Big Data en el sector del agua? entonces yo creo que a lo mejor ¿eh? pues digo el sector del agua pero que ninguna empresa del agua curiosamente está haciendo bueno muy pocas pero se está haciendo muy poco y se podrían hacer muchísimas cosas a lo mejor Big Data con agua a lo mejor en Inglaterra en Estados Unidos se están haciendo muchísimas cosas en este sentido ¿no? Sí, cuéntanos es un buen momento para que José Luis nos comente un poco este tema y con las indirectas que os hemos echado algunos sobre todo en cuanto al lenguaje hacerlo entendible para todos los perfiles yo creo que todo lo que es las tecnologías Big Data y el concepto Big Data no está en un periodo de madurez todavía como para que todo el mundo lo entienda eso es simplemente por el tiempo que lleva existiendo Big Data entonces ahora mismo los que están trabajando en Big Data son pioneros se consideran pioneros está empezando a sentarse un poco está empezando a subir la curva estamos en early adopters ahora mismo entonces es normal que todavía no se entienda y que la gente que haya hecho Big Data lo haya hecho a partir de una visión no lo ha hecho a partir de dentro de un tiempo se comodizará las tecnologías llevarán más niveles de abstracción hará más forma de jugar con cajitas y con dibujitos que ahora mismo tienes todavía que programártelo o sea va a llegar ese momento yo creo que es una cuestión de tiempo esto respecto a la pregunta del agua casi todo yo por lo hemos estado hablando con empresas que gestionan instalaciones de agua no puedo decir nombres pero bueno tampoco tenemos un proyecto concreto pero sí que tienen todo sensorizado todas las instalaciones de agua están sensorizadas y estamos hablando de decenas de miles de sensores 20.000 30.000 sensores eso habitualmente eso iba a una escada o una máquina industrial que iba monitorizando todo aquello por si se rompía una cosa o se saldaba una alarma lo que se está empezando a hacer ahora con Big Data es almacenas toda esa información y puedes hacer modelos predictivos de cuando una cosa se va a romper antes de que se rompa es decir puedes aplicar la estadística ahora mismo se hace predicción mucho en negocio para ver cuando un cliente te va a abandonar por ejemplo pues en la parte industrial se hace mucha predicción para ver cuando una pieza va a fallar y son modelos estadísticos bastante complejos pero que en instalaciones de agua se están haciendo para detectar cualquier tipo de patrones para detectar fraude un sensor que pueda estar adulterado cuando tienes que trabajar con 25.000 sensores que te están generando información cada minuto el volumen de información que tienes al cabo de mucho tiempo es muy 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 grande entonces si no utilizas tecnologías Big Data es muy difícil de hecho no se está haciendo hasta que surgieron estas tecnologías no se estaba haciendo Muy bien creo que había más preguntas creo que te he visto a ti antes pero el segundo era esto Yo más que una pregunta quería hacer un comentario a raíz de que decías que no hay perfiles de estos que no sean muy técnicos porque Big Data la verdad es que es bastante yo creo que sí que lo sabe lo que pasa es que simplemente hay que hacérselo ver o sea yo puedo ponerlo simple para ti una madre puede ser un Big Data es decir cuando oye llorar muchas veces al niño al final sabes que le duele entonces la capacidad de procesar pues eso lo llevas al digital entonces y eso responde yo creo que simplemente hay que hacer ver a la gente que al final y al cabo el Big Data te da la solución pero no la respuesta es decir te va a dar un insight de una acción de procesar unos datos pero a la hora de entender esos datos cada uno tiene que entender de la materia es decir si yo veo unos datos de esta de bolsa me queda igual por mucho que haya un Big Data detrás entonces yo creo que esos perfiles que tú decías sí que existen o sea yo por ejemplo que he trabajado en Big Data me he encontrado que muchas veces el problema donde sí que no hay perfiles es aquel que sepa identificar la fuente de datos y llevarla a un insight porque Big Data tampoco son programadores los Big Data al fin y al cabo programadores sí que existían y hace tiempo sí que es verdad que en el tema DR, Hadoop, eso pues la verdad es que no hay en España y eso en otras ferias que he estado como DBM y tal muchas veces preguntabas a la gente a doctorados oye, ¿por qué no sacáis un programa de Big Data? y te dicen hombre, es que aquí en España todavía el tema de telecomunicaciones si tenemos que ahora poner Big Data la gente no aquí en España el problema que hay para digamos que haya una madurez en el Big Data es que realmente haya alguien que haga algo porque hablar se habla mucho pero se tiene que empezar por la educación y en la educación no van a hacer nada o sea ahí todos son propuestas de Big Challenge y tal yo creo que es el país donde más se habla de Big Data y menos se hace Big Data o sea, porque y además que estamos en una época de crisis que tú le hablas de Big Data a una empresa y lo que te dice es no tengo tiempo para ello el BVA es un banco tiene medios pero yo creo que el problema de España es que hablamos demasiado pero si tú dices iniciativas de Big Data hay cero pero Big Data al fin y al cabo se ha hecho siempre vaya o sea, yo para mí el primer Big Data ha sido el broker que desde su día ya 1900 y algo seguramente ya hacía cosas vaya, lo digo con causa yo he sido por ejemplo director de Big Data en Cowscore para las telco y lo que me he encontrado en Cowscore que hoy en día Cowscore para mí es una empresa de Big Data hace más de 10 años lo primero que me he encontrado es que había una empresa como Cowscore que es de marketing vendiendo a una telco sin conocer las fuentes de datos de las telco y que pasaba que muchas telcos tú vas a enchufar una máquina que hace la hostia lo primero que te encuentras es que las fuentes de datos son antiguas que no hay sondas en todas las redes o sea, que al fin y al cabo lo que me encontré yo es que yo te pongo un Big Data que vale un millón de euros y me encuentro que toda la parte de Wifi donde hay el 80% de consumo se hace en Wifi no hay sondas entonces yo te enchufo algo y que me llevo el 20% de inteligencia de ese negocio pero el 80% lo pierdo entonces hay muchos perfiles lo que pasa que la gente tiene que explicarle cada uno en su lengua y después al fin y al cabo aquí ya lo digo se habla mucho y los que venden Big Data se encuentran que lo que no hay es dinero ni iniciativas eso yo creo que es el problema que personalmente me he encontrado no hay ni dinero ni iniciativas y si no empezamos por la base la base es la educación yo no sé si tú dices que has buscado perfiles ¿y dónde los has encontrado? porque sí, pero es que digamos ¿cuántos informáticos salen a día de hoy saldrán el año que viene y cuántos de ellos saben Hadoop? un poco a hilo de esto lo que venimos a hablar de Big Data al final es poner los datos en valor entonces Big Data no es más que un conjunto de tecnologías que te permiten poner estos datos en valor hace años una persona en Excel era capaz de procesar 65.000 filas entonces podías ir uno a uno hoy en día tenemos millones de registros con lo cual ya empieza a ser difícil tener a una persona analizando datos nosotros hace dos años hoy yo tuve la suerte de participar en un proyecto de automoción donde se recogían todos los datos de los sensores se fabricaba un coche que costaba en el mercado como unos 100.000 euros y había una desviación en el capó de milímetros que sucedía sin saber por qué se encargó un proyecto a tres proveedores de software diferente y al final se encontró el patrón estos sensores tenían revoluciones por minuto temperatura y había unas circunstancias en la fábrica que producían esa desviación y dos personas sin tener ni idea de lo que era el negocio encontraron el patrón entonces al final lo que nos va a dar Big Data es poner datos en valor yo creo tenemos un montón de tecnologías no solo Big Data incluso podemos cruzar diferentes tecnologías para al final alcanzar es un medio para alcanzar el fin que es obtener valor de tus datos y lo bueno del Big Data ahora que cada vez es más barato con lo cual nos da posibilidad de almacenar información que hace años en sistemas como Teradata Oracle Tener esta cantidad de datos que hablamos de miles y miles de millones de datos y un precio que no podía llegar a cualquiera pero creo que al final el objetivo del Big Data es generar Small Data quiero decir tú tienes un montón de datos pero para llegar me están haciendo señas que tenemos que acabar en tres minutos para llegar a una conclusión o al usuario de negocio que entienda algo le tienes que dar un Small Data con un patrón que pueda identificar me gustaría haceros una última pregunta y bueno podemos seguir hablando es que tenemos que abandonar la sala para la siguiente ponencia como despedida alguien ya sea veterano o una persona joven que quiera dedicarse al mundo del Big Data al mundo de los datos partiendo de otra disciplina algún consejo rápido que le pudierais dar muy muy rápido hay muchísima relación con el SQL porque cuando creas una cosa nueva que al final tiene que ver con trabajar con datos SQL sigue existiendo entonces si sabes SQL reciclarte para entender las nuevas tecnologías que salen alrededor de Hadoop que tiene que ver con SQL es muy fácil y reciclable y luego como consejo puro de Data Scientist está claro que lo que está de moda ahora es R y Python como lenguaje de programación eso es lo que aconsejaría buen consejo yo voy a dejar si desde mi punto de vista si es un equipo una persona que quiere trabajar en equipos técnicos en equipo que crea todo utiliza la nube utiliza diferentes sistemas open source o de pago pues solucionar que te de saber de nube saber de Amazon IBM o Microsoft la que te guste Microsoft está avanzando muchísimo saber de R o Python para poder aplicar algunos modelos que hay un montonazo y ponerse a leer que por internet hay un montonazo de cursos en Coursera Blog, Post esa es una parte y luego la otra hay una tendencia que no hemos hablado cuando tú decías que es poner datos en valor la nueva ola que ya lleva tiempo según en qué empresas es no solo saber lo que ha pasado en tiempo real o hace unas semanas o hace unos días es predecir lo que va a pasar que es el Machine Learning entonces para esto hay un montonazo de diferentes formas que casi todas son de inteligencia artificial o de estadística de hace años que están saliendo nuevas y es una nueva forma de posicionarte porque va a haber muchísima demanda sobre eso ¿Hadoop o Skirtin? No, Hadoop Machine Learning tiene diferentes alborismos Bueno, yo Bueno, yo para acabar desde una posición externa yo creo que hay un hay algunos sectores que nos pueden aportar mucha luz hay una el Big Data tiene una limitación que nosotros nos encontramos en ocasiones encontramos empresas que trabajan con Big Data hay un análisis masivo de datos que llega un momento que no encuentran explicaciones a lo que ocurre y nos piden ayuda entonces tenemos que abordar procesos de investigación de mercados más tradicionales para encontrar alternativos ¿no? porque el Big Data y toda la analítica en términos generales es descriptiva ¿no? entonces cuando te quieres buscar modelos alternativos en ocasiones te toca salirte de ahí para encontrar una respuesta como desafío profesional para la investigación de mercados que es un sector que está repensándose yo creo que es un desafío encontrar la convivencia entre la inmersión de datos cualitativos y de insets cualitativos en todo este mundo de datos descriptivos muy bien muchísimas gracias a los tres ponentes por compartir su conocimiento con nosotros muchísimas gracias a vosotros por también compartir este buen rato y bueno las jornadas siguen nos vemos por aquí que vienen otros tantos ponentes muchas gracias aplausos 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 aplausos